Ok, muy bien, nuevamente estamos de regreso aquí en Mujer y Fitness a través del 1040 de Radio Mujer Y recuerden que ustedes pueden escribir a través de nuestras redes sociales, aquí también en www.radiomujer.com.mx Estamos al aire y les enviamos a todos un saludo para los que nos están acompañando en cualquier parte del mundo Y también en Texas, en Austin Además a Austin Tech estamos llegando por el 512-215-4909, nuestro teléfono de Austin, 512-215-4909 Recuerden que estamos en Facebook, que es Facebook de AUNAN Mujer y Fitness Ahí pueden poner sus dudas, platicar sobre el tema y estar al pendiente de lo que estamos haciendo nosotros al aire Pero fíjate, hablando de Austin Texas, Ana Miranda nos está llamando desde allá y dice Padezco de hipertensión y estoy comiendo frutas, vegetales, pescado, no tomo refresco ni nada con azúcar Y no puedo bajar de peso, ¿qué hago? Bueno, ahí ya que tenemos a nuestra experta, a nuestro médico Cuando tenemos lo de la hipertensión Cuando tenemos lo de la hipertensión sabemos que uno de los problemas es las sales De hecho, platicamos contigo de hipertensión, ¿no Marlin? Sí, así es Ya nos habías visitado con hipertensión ¿Qué recomendaríamos? ¿Sería la cosa de la dieta, quizá los frutos que está comiendo? Pues básicamente se combina, el tratamiento ideal pues es la dieta básicamente y el ejercicio O sea, van en conjunto, no puede ser solamente el ejercicio sin una dieta o viceversa O sea, para llevar un buen control de su presión debe de ser los dos juntos Bueno Ana Miranda, hay que revisar bien, ¿qué estás comiendo de frutas? ¿Qué cantidad? A lo mejor el tipo de fruta que estás comiendo, la cantidad de frutas que estás comiendo Muy dulce Sí, y hacerse un chequeo a lo mejor de tiroides podría ser Pues se puede hacer un estudio integral básicamente Pero sí sería ideal que fuera incluso con un nutriólogo para que le dé una orientación de qué alimentos debe Y cuáles no debe de consumir Y si se detecta algún otro problema, diabetes, problema de lípidos Pues también ingresarle una alimentación en base a esos problemas Ok, bueno pues entonces lo que podría hacer Ana Miranda quizá tu rutina de ejercicio Recuerda que 30 minutos al día son solamente para mantenernos activos A diario A diario Aparte de la actividad cotidiana Aparte de la actividad, exactamente Y si queremos bajar un poquito más tendríamos que hacer poquito más 30 minutos Definitivamente Definitivamente Bueno, aquí tenemos a Patti Que es una de nuestras oyentes Que es invitada a nuestro programa y en nuestro aniversario Que nos quiere compartir, bueno queremos que nos comparta a todos su experiencia Que es una experiencia bastante interesante Y es que bajó de peso 30 kilos Así es Bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia Gracias Buenísima porque llevo ya 30 Feliz Feliz Pero no es mi tope, ¿no? Yo pienso bajar más Llegué a pesar 120 kilos Ok Uy Así es Entonces Pues de primero te sientes mal No te ves bien No te gusta lo que ves Por más que tu autoestima esté Oye, yo siempre he dicho que la gente nos dice Es que soy un gordito feliz Yo creo Mi punto personal Que el gordito feliz no es Quizá es un gordito aceptado Feliz no sé Si se es feliz con 120 kilos No creo Bueno, siéntate franca Cuando vas a las fiestas y eso no A lo mejor en tu casa dices Bueno, estoy a gusto Y qué le importa a los demás Pero en realidad la ropa no te empieza a quedar O en mi caso tienes espolón calcaño Entonces camina con espolón Simplemente ahorita ustedes, ¿no? Carguen una mochila y pónganle 30 kilos de lo que quieran Y hagan todas las actividades normales Cualquiera le pesa Bueno, y cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que empezaras a decir? Bueno, ya no más 120 kilos Adiós a esos 120 kilos Voy a empezar Pues yo creo que dejé de tenerme lástima En primer lugar Dejé de conmiserarme Y dije, bueno, pues total No puedo bajar No, no, no Basta ya Cambiaste tu motivación Así es Ok Tu actitud Mi actitud Y entonces decidí ser muy estricta Hace rato platicaba con Alberto Y le decía, me violenté a mí misma, ¿no? Dejé de consentirme Uno hace dietas y dice Saliste de la comodidad Así es Pues no hay nada, ni modo Rompo la dieta porque, pues no, no sé No hay nada que comer Hoy es domingo y no hay nada abierto Era mi cumpleaños Me trajeron pastel Y ni modo que no me lo, no sé, ¿no? Siempre uno inventa excusas Y dije, basta ya Inicié una dieta Y de tajo Corté con todo lo que me dijeron Que no comiera Así Y empezaste Y empezaste Progresivamente Y acompañabas la dieta Con ejercicio Así es Ok Me costó mucho trabajo A pesar de tener dos trabajos Ir y venir todo el día Y decir, no, pues soy una mujer Muy activa, ¿no? Este No hacía un ejercicio O no me dedicaba especialmente A hacer ejercicio Ok Y empecé Caminata Ajá Este, al principio Me costó mucho trabajo Caminar veinte minutos Híjole Caminar media hora diario Me costó mucho trabajo ¿Qué fue lo más difícil? ¿En el régimen o en la actividad? Todo junto Para ti Todo junto O sea, yo llegaba con dolor de cabeza Pero yo creo que lo más difícil Híjole El ejercicio Sí, para ti fue el más difícil El ejercicio Sí ¿Y qué recomendarías para nuestras amigas Que de pronto dicen Quiero Sí Quiero bajar ¿Qué sería ¿Cuál sería tu recomendación Número uno que les darías? Primero es que te aceptes Que te des cuenta Que necesitas ayuda ¿No? Yo pasé muchos años tratando de negarlo De decir Bueno, no Lo que pasa es que hay personas con distinto Este Físico Soy de huesos pesados ¿Qué sé yo? O sea, lo que decía Alberto hace un momento Decía Ay, yo soy feliz Así es Así soy feliz Bueno, hay personas Yo no era así No sé O yo soy así ¿No? Este De primero es que te aceptes Y te des cuenta que necesitas ayuda Y necesitas poner un alto ¿No? Y que eres tú No es nadie más Determinación Así es Totalmente Y bueno ¿Cuánto tiempo desde que empezaste Hasta el momento que lograste ese peso? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, comencé a pelearme yo creo conmigo misma hace como 6 meses Ok O sea, 6 meses 30 kilos Eso es un logro Eso es un buen logro Sí Espectacular Sí, normalmente digo Hemos hablado que es bajar rápido No es la solución No Hay que hacerlo progresivo Así es Y pues por supuesto con ayuda del ejercicio Estoy consciente Pero yo creo que ha funcionado mucho porque soy muy estricta Entonces Así llegué muerta de cansancio y sea muy noche Yo no alcancé gimnasios abiertos Porque yo los oigo de que ir al gimnasio y todo Para una mamá con 3 hijos y trabajo No es fácil ir al gimnasio y hacerlo Sin embargo, no hay día que no haga el ejercicio O no hay día que no haga caminata ¿Y tu ejercicio es caminata solamente o actualmente lo acompañas? No, inicié con caminata Este Y le fui agregando Compré un disco Ajá Y me puse primero a bailar Aguanté como 3 ¿Con el disco de bailar? Como 3 canciones de esas que bailas en la sala Sí, pensé que habías comprado un disco de peso Y me lo puse Y bueno, uno se hace de sus mañas Hoy por hoy me bajo O sea, en la sala ponías tu música Así es Y sudabas Bueno, pues es excelente, Pati Y todavía lo hago Realmente eso es una Una excelente Realmente es un buen consejo Sí Para los que están escuchando Y que están en la casa y que no van a un gimnasio Y que no puedes O pones el pretexto No tengo dinero, no me alcanza el tiempo Ahora, Pati, tú nos platicabas antes de entrar al programa Al Aire Tú no fuiste siempre con Tú tuviste sobrepeso toda la vida No, 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 al contrario ¿Tú a qué edad? Cuando yo tuve 20 años Empecé a tomar estrógenos sin saber Un doctor te receta Tomes esto, te lo tomas Y crees que está bien Pues él te dijo Y subí 3 tallas en 3 meses Uy Ok En 3 meses Tomé estrógenos mañana, tarde y noche Ajá Sí, me dieron así Dosis de elefante Y lo logré Digo, ¿actualmente eso está controlado? ¿Cómo funciona actualmente? Es depende de las enfermedades que padezcan A veces se valora más el riesgo o beneficio Que te otorgan los medicamentos En este caso a lo mejor si era necesario Darle esa dosificación Pero pues Hay que verlo ya con el especialista Por eso siempre hay que Uno consultar con dos especialistas ¿Qué recomendarías ahí, Marlene? Pues recomendaría básicamente Seguir las instrucciones del médico Y también irle diciendo los efectos Que está creando el medicamento ¿Para qué? Para que el mismo médico Vaya modificando Pueda cambiarlo O modificándolo O modificando Incluso cambiando el medicamento Y poder aquí en este caso Haber añadido a lo mejor Con un nutriólogo Haberlo ayudado de otra forma Un manejo integral Ok Entonces lo que pasó es que Lo consumiste Pero no hiciste nada Y cuando te diste cuenta Ya tenías 3 tallas más Así es Ok Entonces Atención O sea Por eso cada vez que ustedes Quieren hacer algo Ya sea relacionado a la salud Al fitness O al deporte Cualquier cambio que quieran hacer Importante en su vida Hay que consultarlo con un especialista Y unos especialistas De pronto Uno va con la vecina Y dice Tómate esta pastilla O es que esta dieta es buena No Ve con alguien que sabe Que realmente es un doctor Exactamente Y que te puedo decir Que es lo que es Oye Nelson ¿Qué te parece si regalamos? Oye si es cierto 3122-1190-3647-1883 Para los que quieran participar Por un delicioso Sí Y rico Pastelito Pastel Fíjate que nuestra productora Yusel Flores Era la que nos ha estado Haciendo este enlace De qué buscar Y qué regalarle a la gente Otros días son libros Este día es pastel Y bueno Para celebrar El 3122-1190-3647-1883 Para la primera persona Que nos llame Y nos diga El nombre De nuestra productora Ya está Así Así de fácil Y lo hemos dicho Como 20 veces Sí, 20 veces Y además Si eres Si eres Si eres fan del programa Y lo escuchas constantemente Pues vas a saber Quién es nuestra productora Sí, sí, así es Bien 10 de la mañana 28 minutos Y estamos hoy Celebrando Nuestro primer año De aniversario De nuestro programa Mujer y Fitness Aquí en nuestro programa En Por supuesto En Radio Mujer En Radio Mujer Oye Pati Entonces ya dijimos Primero es Decidirse A hacer el cambio Así es Es lo primero que necesitas Decídete hacer el cambio Si Tus 4 o 5 kilos Que te están Sobrando No son No son Deficientes Si te cuestan Trabajos Pues toma el ejemplo De Pati que lleva 30 y vas por más Y voy por más Así es En 6 meses En 6 meses Lograste ese objetivo Y también El segundo Lo que pasó ahí Es que tú Tuviste que Cambiar de hábitos Completamente Yo ya no como Igual Ni son las mismas Cantidades Ni las mismas Veces Yo comía Una vez al día Una vez al día No es que Trabajo mucho No alcanzo No bla 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 Hoy como 5 veces Al día o 6 Definitivamente Y lo hemos hablado En cada programa Cuando hemos traído Invitados Que hay que tener 5 comidas al día Bueno hay preguntas Todavía que están Ahí pendientes Recuerden que estamos Aquí como siempre Todos los sábados De 10 a 11 Y felices de estar Celebrando Celebrando nuestro Primer año 10 de la mañana 29 minutos Vamos a un corte Y ya regresamos